Señores, estamos aquí... ¿Cómo que voy? Yo que ando conmigo, ellos moviéndome tanto. Señores, después de la pausa estamos aquí con representantes de lo que es Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, el glorioso Falpo. Aquí tenemos a Ariel Paulino, cariñosamente Sanchero. Buenas tardes, hermano. Saludos, buenas tardes, Neto, y buenas tardes a los demás amigos y la compañera. Por invitarnos, darle las gracias a este prestigioso programa que cabe decir que tiene buen rating. Lo ha asumido la población. Ah, tú sabes cómo es. Se está viendo. No, no, pero se está viendo. Se está viendo, la verdad. Es una realidad. Nos visita para hablar sobre los arreglos florales. La ofrenda floral. La ofrenda floral que se le hizo allá el fallecido, nuestro amigo. Vladimir, la antigua. El proceso, cómo se dio todo eso, que se vio bien organizado. Bien, mira, nosotros el pasado domingo primero del mes corriente, del mes en curso, no solo como Falpo, porque aunque el compañero asesinado por manos de la Policía Nacional y en ese entonces el gobierno del PLD, con un fiscal policía de turno que estaba acá en el momento, fue abatido. Él fue militante del Falpo, de Falabel y del MPD, pero fue un revolucionario. Y no solo fue el Falpo, también se hizo la ofrenda floral con más organizaciones, entre ellas la coalición revolucionaria, que es un proyecto que se está llevando a cabo acá en San Francisco, donde diversos partidos de izquierda se reúnen y coordinan ciertas actividades para darle continuidad a los procesos de lucha y ir forjando la unidad. En estos momentos el coordinador de la coalición es el compañero y profesor, el histórico dirigente de ADP, que también fue Daniel Almanza, quien es parte de otra organización, pero en este momento es quien coordina la coalición. Y como Falpo y coalición revolucionaria, amigos de Vlad y también familiares, hicimos esa ofrenda floral para mantener siempre viva la presencia del compañero y decir como que sería prácticamente lo mínimo que podríamos hacer, porque seríamos unos sin principios si la fecha de un camarada caído la dejáramos pasar por acto. ¿El proceso a seguir? ¿Habrá más actividades en cuanto a este proceso de exigir justicia sobre sus compañeros, Vlad? Sí, nosotros no vamos a descartar nunca ningún proceso. Sabemos que estamos luchando contra un sistema corrompido y que no quiere arrojar luz al final del túnel. La actual fiscal tiene el expediente archivado, tiene el caso archivado y quizá ellos creen que nosotros olvidaremos, pero nosotros tenemos memoria y San Francisco tiene memoria. Tristemente cayó el compañero, como han caído otros, como cayó Minton Diloné, cayó William Miese en los tristes 12 años de Balaguer, cayó Salvador Ten y Ten y otros mancorizanos revolucionarios que ofrendaron su vida por mejores condiciones de vida. Y queda de nosotros los que estamos aún de pie, mantener viva su memoria y llevar a cabo los procesos que hayan que hacer, que hayan que llevarse al escenario que sea necesario para exigir justicia y darle continuidad, porque sabemos que vivimos un sistema sumamente corrompido, hermano. ¿Qué le han dicho las autoridades respecto al hecho? Mira, cuando el caso estaba en su efervescencia, podemos decir, las autoridades especularon mucho. Desde el primer momento decían que había sido con un arma de fabricación casera, entiéndase una chilena, etcétera, etcétera. Pero se ha comprobado que siempre, como se fue desde el primer momento, fue la Policía Nacional quien disparó desde la esquina de la Avenida Libertad con Papi Olivier, resaltarte que en ese entonces se formó una comisión para darle continuidad al caso. Y el difunto y fallecido ya, nuestro querido amigo, el periodista Pedro Fernández, que todos lo conocimos, era parte de la comisión. Y recuerdo que renunció de ella, porque él dijo, pero no puedo mantenerme siendo parte de una comisión que solo nos llama cuando van a interrogar a los jóvenes de los grupos populares, pero entonces cuando llaman a los policías nos dejan fuera de la comisión. O sea, fue algo amañado. Como decimos, un crimen de Estado protegido por todos los organismos. Entonces, el nuevo general, ¿ustedes se le han acercado? ¿Se va a hacer otra comisión? En la actualidad no nos hemos acercado al nuevo general. Si en algún momento se puede dar un diálogo, nosotros somos una organización democrática y podemos dialogar, estamos dispuestos al diálogo con él o con quien sea, excepto con quien se fue, que fue parte de los asesinos de Vladi, que fue Sena Roja. Pero ya actualmente ese caso se puede decir que no está mal a la policía, ya queda del Ministerio Público, que sí de verdad le dé curso, como dicen, al caso. Que lo saquen de ese archivo que lo tienen y que le den curso al caso, porque fue un policía que disparó y todo el mundo lo sabe. Solo ellos cuando se ven en los ojos. Tienen la pista, tienen mucha pista ya de ese tipo de cosas. Sí, sí, eso fue algo... Algo que todo el mundo sabe y vio y entiende. Ahora bien, lo que uno nunca pudo decir fue fulano o fulana y tal. Pero sí los policías que estaban en ese esquina, apostados en ese momento. Lo que había era que llamarlo a todos, la justicia, que fue lo que el Ministerio Público nos hizo. ¿Qué tiempo tiene ya? O sea, ¿qué se conmemora del tiempo del fallecimiento de Vladi? Bueno, el pasado domingo se conmemoramos del asesinato del compañero cuatro años. Cuatro años. Fue el primero de agosto del año 2017. Fue abatido aproximadamente en eso de las nueve de la mañana. No había algo de la mañana. Iniciando la jornada bolgaria, podemos decir. ¿Se quedará el FAPO de mano cruzada o tienen un plan B en cuanto que ignoren este llamado que ustedes están haciendo? No, nosotros seguiremos de frente al sol y con las estrellas en la frente. El camino quizá puede ser largo, pero seguiremos y adelante. No vamos a desmayar, no vamos a dejar que la antorcha de la rebeldía, de la justa rebeldía, se nos apague en el proceso. Nosotros continuaremos. Nosotros estamos dignidad contra corrupción en este caso. E impunidad también. Así es. Es así, es así, es lamentable porque Vladi era un muchacho que era querido por todo, dentro y fuera de la organización y dejó una familia y los hijos en ofrendad. Todo el mundo sabe que Vladi era de la gloriosa Javiela. Sí. Javiela y todo el mundo querido totalmente. Era nuestro amigo también. Era un joven trabajador. Y esto tiene que aclararse. El pueblo debe tener una respuesta. No tanto el Falco, no tanto el MPD, sino el pueblo. Porque tenía amigos, tenía familia, tenía hijos. Mira, cabe destacar, Néstor. Aparte de esa trayectoria de Vladi como trabajador, quien se desempeñaba como mecánico de motocicleta, como le decimos en el árbol popular de motores y pasolas, pero también dirigía a la guagua de la Federación de Estudiantes de la UAS, donde se familiarizó con muchos estudiantes y creó una gran amistad. Pero aparte de eso y de los dos hijos que dejaron en ofrendad, ¿tú sabías que esa familia ha sufrido ya dos fallecimientos de dos grandes revolucionarios que han tenido en su seno? El abuelo del fue asesinado. Sí, el abuelo también era un revolucionario muy conocido. El abuelo del fue un destacado dirigente campesino en esta zona, que también militó en el MPD. En ese entonces no existía Falco como grupo democrático, pero sí el MPD. Y fue asesinado en los 12 años de Balaguer. Fue apreciado, allanado. Y le dieron un argumento tan mediocre a la familia, que él se suicidó en la fortaleza. Cuando los familiares descartaron ese informe, los mismos presos, porque escucharon la tortura, y un señor que en ese momento, teniendo ya pistas de que podían allanarlo, no se quiso ir a su casa porque decía que no era un delincuente y que lo que buscaba era un pedazo de tierra para cada campesino y un mejor país. O sea, una familia que ha sido golpeada, no solo por los partidos, sino por el sistema directo que ha sido golpeada. ¿Qué actividades tiene el Falco en los próximos días? Bueno, todavía no hemos definido un plan exacto, directo, exactamente, hacer esto, esto, esto. El pasado lunes podemos decir que nos reunimos como movimiento popular, que ya es otro escenario donde entran los grupos democráticos de sectores de lucha, y estamos definiendo un qué hacer porque hay muchas cosas que hay que darle salida. Aquí hay un puente de Ugamba que hay que construir, un puente de Bijao, de Rivera de los Sánchez, en la zona de Palmares, el lado de atrás, los moradores del barrio Azul, que se dice que hay terreno, pero terreno es lo que más hay, si el Estado le interesa, hay que construyan. Y un sinnúmero de cosas más que hay que darle salida. Un hospital nuevo, la salida del agua, que se está trabajando pero muy lentamente. Tenemos información que tienen un personal muy mínimo, y si tienen un personal mínimo, entonces en qué año van a terminar por completo el hospital. La sin comparación también, que se empezó y no se terminó. Se empezó y también la sin comparación está parada, y así hay otra serie de demandas que el pueblo necesita. La Plaza de la Cultura, nadie habla de eso. Se habla ahora del asunto de Raúl Chivas y esa cosa porque se salió de la mano a las autoridades que han sido cómplices de eso, porque todos sabemos que aquí no se mueve nada si las autoridades no son cómplices en ese mundo del microtráfico. Ahora bien, se habla de eso, pero no hablan de una Plaza de la Cultura donde los jóvenes puedan desarrollar una mente sana y con un nivel de otra índole, donde puedan salir futuros artistas y otras cosas de ahí. Sí, sí, es así. Pues nosotros siempre estaremos a la disposición de ustedes y de cualquier grupo popular para que vengan y se expresen aquí y pongan sus actividades en agenda para que todo el pueblo, porque es bueno que todo el pueblo sepa actividades de personas que están en su casa que quisieran asistir, en cuanto a las actividades que ustedes realicen con el caso de Braia. Y de aquí estaremos a sus órdenes siempre. Gracias, gracias, hermano. Señores, seguimos. Gracias, hermano.